Pues Mark Lee, el hombre de pasión por los perros, ya está aquí con nosotros en el set de Red Más Noticias. Mark, qué placer tenerlo acá, cerquita, siempre lo vemos a usted rodeado de sus perritos, que es lo que más les gusta. Gracias, Pablo. Pero bueno, muy chévere que esté acá. Muchas gracias, aquí muy contento de estar con ustedes hoy. Bueno, además, desarrollando este tema que usted quiere hacer con tono de denuncia. Usted dice, las cosas empezaron a cambiar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que usted encontró? Acá hay un punto importante, Paula, gracias, y es que estamos empezando un proceso para investigar muy bien cuáles fueron esos cambios bruscos que hicieron que trasladaran a una cantidad de perros que estaban muy bien en zoonosis, en una infraestructura de concreto, en unas bodegas bien instaladas, y se los llevaran a un lugar que, como lo pudimos ver ahorita en la nota, realmente no cumple con las condiciones que debería ser una guardería correcta. Me preocupa mucho que los sacaron de allá y que por esta guardería, por este lugar, estamos pagando 21 mil pesos diarios por perro por cada uno de ellos que entra y sale de esta guardería que no tenemos control para saber qué es lo que está pasando y por qué llegan allá. En este caso, en este albergue, que hoy en día se llama unidad de custodia, habían 52 perritos en estos momentos. De manera que ese solo albergue está generando un ingreso superior a los 30 millones de pesos mensuales. Yo pregunto por qué no invertimos esa plata en zoonosis, mejoramos las condiciones que ya existían en un predio que ya nos pertenece y donde ya estábamos instalados. Marc, los bogotanos están acostumbrados o incluso público del resto del país a ver esos avisos de zoonosis que dicen adóptame, que enternecen mucho y el entorno en el que se ven esos perros que aparecen en esos avisos, a veces en Canal Capital, en otros canales, es el entorno original de zoonosis por el que no había ningún sobrecosto y que usted dice tenía una infraestructura buena, unas instalaciones buenas. Ahora lo que usted dice es, ¿qué motivo había para empezar a subcontratar con un costo extra en condiciones aparentemente inferiores para los animales a partir de febrero de este año? Es más o menos el diagnóstico. Esa es un poco la radiografía, Mauricio, pero para profundizar en algo muy importante es que de pronto, a raíz del inicio de la operación que está haciendo el Instituto de Protección y Bienestar Animal, empezamos a ver que se aumentaron las adopciones en un número que no había sucedido en años anteriores. A mí me causó mucha curiosidad, me puse a hacer un análisis muy juicioso de los inventarios de entradas y de salidas, hemos radicado un derecho de petición para solicitar realmente documentado toda esta información que a mí me causa mucha curiosidad, pero más allá de eso y que están subcontratando, nosotros vamos a tener dentro de ocho días una continuidad de esta nota muy importante porque además ya se empezaron a contradecir, ya tengo unos funcionarios que me dan unos datos, otros funcionarios que me dan otros datos, tenemos las imágenes, tenemos la evidencia, me preocupa tremendamente y me preocupa que todas estas contrataciones están siendo enfocadas a una misma empresa. Ahora descubrí que el mismo de la guardería es el mismo de los microchips. ¿Cómo es el cuento de los microchips? Les voy a dejar un detallito hoy, lo vamos a ver dentro de ocho días en detalle. Hemos implantado un microchip a felinos y perros en nuestra ciudad por 28 mil unidades. No importa cuánto cuesta cada uno que vamos a llegar allá, pero resulta que no hay lectores para esos microchips. No hay aparato que pueda saber dónde están los microchips. Existen 100. De acuerdo, y no solamente para eso, sino en manos de quién van a estar esos lectores. Hasta donde pudimos saber, y lo vamos a ver en la nota de la otra semana, hay 100 lectores en las bodegas del instituto para 28 mil implantados desde ya, y no sabemos en manos de quién van a estar. Marco, usted decía ahora, ya ha empezado a encontrar versiones enfrentadas las unas con las otras que no coinciden. ¿Ha empezado usted a encontrar ya también trabas para acceder a la información? Pues hemos avanzado bastante bien, Paula. Hemos solicitado la mayoría de la información a través de derechos de petición. Yo he logrado acceder a alguna información cuando me la han querido dar. En estos momentos, la traba más grande la tenemos con el funcionario que se encarga de Arcanbiental, que es la empresa que está encargada de este albergue de custodia, y también del tema de los microchips. Sé que las cosas no están bien. A él lo está investigando la veeduría de la Alcaldía de Bogotá. Y a mí también me inquieta que los funcionarios de la Alcaldía no se hayan dado cuenta de esto antes. A mí me inquieta tremendamente que la Alcaldía esté desembolsando una cantidad de dineros para una entidad que se está dedicando a promover este tipo de actividades y que, por ejemplo, hayan autorizado implantar 28 mil chips sin lectores. Eso para mí es irracional. Bueno, pues, Marc, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros ampliando toda la información que usted tiene en torno a esta denuncia. Y usted ya nos anunciaba, ¿esto continúa? Continúa por lo menos tres o cuatro martes más. Así que les pido que nos acompañen todos los martes a que vean la continuidad de esto que se está poniendo muy interesante. Nos involucra a todos y creo que todos tenemos pasión por los perros. Marta.